¿Qué tal señoras, señores? Bienvenidos una semana más a este espacio de la entrevista aquí en Localia Vigo. Contamos en esta ocasión con la presidencia en el plató de don Luis Novoa, presidente de la Confederación de Empresarios de la provincia, presidente de la CEP. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Desde el pasado verano, en sustitución de José Manuel Fernández Alvariño, quien accedió al cargo de presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia. Bueno, ¿se arrepiente de este paso adelante, porque antes ya era vicepresidente, o no? Bueno, no me arrepiento porque, lógicamente, es un paso dado voluntariamente. O sea, aunque bueno, un cierto empujón por parte de los compañeros, pero bueno, es una decisión que yo he tomado libremente. Ahora, efectivamente, dicho esto, hombre, no cabe duda que te ocupa más tiempo tienes más responsabilidades, estás más expuesto, por decirlo de alguna manera, a la opinión pública. Pero bueno, alguien tiene que hacerlo, ¿no? Y en este caso, pues me ha tocado a mí. Bueno, decía que era vicepresidente con el anterior presidente José Manuel Fernández Alvariño, quien ahora ocupa el cargo de presidente de la CEP, de la Confederación de Empresarios de Galicia. ¿Cómo son las relaciones con el presidente de todos los empresarios de Galicia ahora mismo? Efectivamente. Bueno, yo soy presidente ya, en la época de Antonio Ramírez yo ya era vicepresidente. Con José Manuel somos amigos a nivel personal, la relación es muy buena. A nivel institucional, hombre, en líneas generales, digamos que es correcta, que es buena, que la provincia de Pontevedra y la CEP tienen una buena relación. Eso no es obvio para que en el momento que colisionen intereses de la CEP o de la provincia de Pontevedra, lógicamente yo me debo a mi provincia y debo, y debo, y es mi obligación, defender los intereses de la provincia de Pontevedra. ¿Ha habido alguna pequeña diferencia en estos meses que llevamos? Bueno, siempre hay cosas cuando se están defendiendo intereses que, bueno, en algún momento pueden colisionar, pues lógicamente puede haber algún tipo de roce, pero bueno, son roces que se resuelven de puertas adentro, nos sentamos, hablamos, razonamos, llegamos a un acuerdo y aquí no pasa nada. Bueno, vamos a hablar de la situación económica tanto a nivel de ciudad como a nivel general. Empecemos obviamente por Vigo. Las perspectivas para este 2014 desde la Confederación de Empresarios de la Provincia, ¿cómo se ve este nuevo año para la ciudad? Bueno, partiendo de la base, que el 2013 no fue bueno, pero fue mejor que el 2012, que fue muy malo, las perspectivas para el 2014 son optimistas, son buenas. Lógicamente, hoy a la mañana conocíamos que el FMI había pasado, pues, nos ha aprobado o dicho que en vez de crecer un 0,2%, vamos a crecer entre un 0,6 y un 0,8%. ¿El triple de la previsión del gobierno? El triple de la previsión del gobierno. Bueno, me imagino que eso lo está haciendo en función del resultado del 2013. Eso es una muy buena noticia que nos anima y que, bueno, que más o menos viene a demostrar que lo que veníamos defendiendo en el último trimestre de que este año iba a ser un año mejor que el 2013, pues, se está produciendo y eso es bueno. Dicho esto, tampoco podemos echar las campanas al vuelo, o sea, porque venimos de una crisis muy prolongada, son seis años de crisis y no depende de nosotros, o sea, no depende de España, no depende de Galicia, no depende de la provincia de Pontevera, en muchos casos, el que esto continúe. Pero bueno, hay una tendencia hacia arriba, hacia el crecimiento y, bueno, es bienvenida. Y pensamos que, bueno, que este año va a ser mejor que el 2013. Aquí en Vigo se iniciaba el año con noticias bastante positivas en el naval, esos encargos de Pemex a barreras en el sector pesquero. Los armadores hablan de un repunte incluso en el empleo de un 20% gracias al incremento de las cuotas, la automoción con esos encargos, por ejemplo, de Opel en Zaragoza, Citroën aguanta también el tirón. Parece que, por lo menos, en cuanto al empleo sí se prevé un buen año, ¿no? Lo cual es importante también, que los motores industriales se recuperen, ¿no? El naval, la pesca, la automoción. Hombre, es importantísimo. O sea, son, ha citado, digamos, los puntos fuertes de la economía de la provincia de Pontevera, si le añadimos el tema de la piedra ornamental, ¿no? Eso es muy bueno. O sea, el que Citroën esté llegando ya a su nivel de crucero, más o menos, o sea, en cuanto a fabricación de unidades, pero bueno, no es solamente Citroën, es todos los auxiliares de la automoción. El que Renault, Ford y Opel en España vayan bien, pues eso también. Está claro que está ayudando a que los auxiliares de la automoción, que son muy fuertes, es un sector muy fuerte y muy importante en la provincia de Pontevera, pues crezcan. Y, lógicamente, al crecer, pues van a crear puestos de trabajo, que es fundamental. El que las cuotas de pesca y el arrastre se haya mantenido, pues es muy importante. No olvidemos que vivo, es el puerto pesquero más importante del mundo en pesca para uso alimentario. Bueno, si vamos desgranando un poco todo eso, pues evidentemente las perspectivas iniciales para el 2014 son buenas, son muy buenas, diría yo. Una ciudad con 30.000 parados, ¿no? Es difícil también de soportar económicamente, ¿no? El tejido. Bueno, el paro es a nivel de España y, lógicamente, a nivel de Galicia también, 200.000 parados más o menos. Vigo, o sea, la provincia de Pontevera y Vigo concretamente, que son la ciudad más industrial de Galicia, pues es un peso importante. O sea, no olvidemos que el 50% del PIB español está configurado, está por el consumo interno. Bueno, si las familias no disponen de dinero, si hay un paro muy elevado, no va a haber el consumo interno. Por eso, desde la Confederación de Empresarios de Pontevera estamos continuamente intentando decirle a las entidades financieras que ayudan o provean de liquidez a las familias. O sea, en la escala... ¿Es el mayor escollo ahora mismo para la recuperación empresarial, las entidades financieras? Porque todo el mundo se queja de esa falta de crédito, ¿no? De que no acaban de abrir el grifo para proyectos empresariales, para las pymes, también para las familias, para las grandes empresas y que tan necesario es, ¿no? La semana pasada el presidente de la cooperativa de Armadores se quejaba un poquito, ¿no? Amargamente, de que falta ese empujón por parte de las entidades financieras todavía a día de hoy. Efectivamente. O sea, hay escasez. Es caro el crédito que se consigue. Yo creo que tienen que cambiar criterios de adjudicación de créditos en las entidades financieras. O sea, no se puede aplicar... O sea, una empresa que ha soportado seis años de crisis tan feroz como la que hemos soportado, evidentemente, en el sexto año no puede estar en las mismas condiciones que estaba en el primer año. Si le aplicamos a la empresa los mismos criterios para concederle el crédito que se le aplicaba hace seis años, en el 2007, pues pocos podemos dar ese... Pocos pueden acceder. Exacto. Pocos podrían acceder. Bien, es verdad que si le aplicáramos eso mismo a una entidad financiera tampoco estaría en las mismas condiciones, no nos engañemos. Bueno, pues yo creo que hay que cambiar un poco el chip y hacer, pues unos planteamientos más a la americana, más al proyecto, a la persona, a quien lo gestiona y en función de eso, pues darle el crédito. De hecho, el año pasado lo cerrábamos con esa noticia por parte de la venta de Nova Galicia Banco a Banesco, al grupo venezolano. Cuando hablamos de crédito aquí en Galicia prácticamente sale un nombre a la palestra, ¿no? Que es Nova Galicia Banco. Ya veremos si se acaba llamando Banco Echeverría o no. Nova Galicia Banco a día de hoy. ¿Qué valoración se hace desde la CEP de ese proceso de venta con este resultado conocido por todos ya? Bueno, la... es una noticia un poco agridulce. O sea, nosotros nos hubiera gustado que permaneciera aquí que siguiera siendo una entidad, pues, al estilo de como era antes, como una caja de ahorros, ¿no? No pudiendo haber conseguido eso, pues, es en segundo lugar la mejor noticia que podíamos recibir. O sea, el que haya un jugador más en el campo, en este momento, el que venga con la idea de hacer banca, que no venga con la idea de desmontar y trocear y vender, que sea nuevo en el terreno de juego, pues, eso es bueno. Que aún encima, pues, la sede siga en Galicia y las decisiones se tomen próximas a donde se van, donde estamos como los gallegos, pues, eso también es bueno, ¿no? O sea, que... Digamos que positivamente. O sea, dentro de lo que podía ser, pues, es el mal menor y esperamos que, bueno, que... ¿Era la apuesta preferida por parte de la CEP o se apoyaba más ese plan castellano de los fondos de inversión, por ejemplo? Pregunto. En aquel momento estábamos hablando un poco de futuro. No sabíamos muy bien qué es lo que va a pasar, ¿no? Pero la CEP, indudablemente, pensaba que esta era de las opciones que había, quizás la mejor, sí. Bueno, hablamos del sector financiero. Hablemos ahora de las administraciones, ¿no? Hay esa queja un poco amarga de que falta liquidez, falta que circule el crédito. ¿Qué le falta al gobierno? ¿Faltan cosas por hacer? Hace poco, hace unos días, escuchamos a Europa que insistía en que profundice todavía más en las reformas, que ellos dicen reformas. ¿Faltan cosas por hacer por parte del gobierno central? No sé, flexibilidad en el mercado laboral, a las empresas una reforma fiscal, una reforma administrativa. ¿Qué entiende la CEP que necesitamos todavía, si es que hace falta algo, para salir definitivamente de la crisis? Sí, yo estoy totalmente convencido de que faltan, no algo, sino que faltan muchas cosas. O sea, nosotros estamos en un terreno de juego que en este momento se habla de la globalización, pero bueno, nosotros tenemos que competir dentro de España, tenemos que competir dentro de Europa, tenemos que competir a nivel mundial. Lógicamente, ¿qué es lo que queremos? Queremos que las reglas de juego sean lo más similares posibles, por lo menos a nuestro entorno, pues a Alemania, Inglaterra, o sea, que estemos en las mejores condiciones, o en condiciones similares a las que están ellos. Porque con ellos tenemos que competir, o sea, y nuestros productos tienen que competir con los productos que fabrican estas naciones. Bueno, eso es lo que le pedimos al gobierno. Bueno, entonces, no podemos estar pagando dos o casi tres puntos más en cuestiones de seguridad social, por ejemplo, que paga Alemania, en caso de la necesidad de reestructurar una empresa, de adaptar, digamos, los medios de producción de esa empresa a las necesidades de mercado. Lo que no podemos es tener una empresa que, me lo invento, faturaba un 100%, y en este momento fatura un 50% con los mismos elementos y la misma estructura que cuando faturaba el 100%. Bueno, ese tipo de reestructuración tiene que costar lo mismo, o a ser posible menos, porque nosotros estamos un escalón o dos por abajo de estos países que he citado. Ahí habla un poco del coste del empleo. Hablo del coste estructural de la empresa. O sea, vamos a ver, la empresa produce algo o da un servicio. El precio de ese producto puesto en el mercado es un ratio entre lo que cuesta y las posibilidades de mercado para poder venderlo. Bueno, ese ratio, si se desvirtúa porque los costos de la empresa son mucho más altos de lo que tendrían que ser, lógicamente hace que ese producto no sea competitivo en el mercado. Por lo tanto, no se vende y por lo tanto, es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Llegará un momento que la empresa tendrá que cerrar. Esto es lo que ha pasado. En lo que va de crisis, cerca de 30.000 empresas, entre empresas y autónomos, en Galicia han tenido que cerrar. ¿Esto es bueno o es malo? Bueno, en cierto modo puede ser bueno porque igual había un exceso de oferta en el mercado, pero es malo para el empleo.